Descubrí cosas que estaban como muy arraigadas en mi mente, de que yo ni siquiera me imaginaba, como el tema de la conexión que tenía con mi abuelito, ¿no? O sea, todo este tema de conexión masculina, pero al mismo tiempo con una lucha de la necesidad femenina, ¿no? O sea, fue como un descubrir muy importante en lo que había vivido en mi niñez y me hizo también darme cuenta la importancia de tener el cuidado con mis hijos de lo que van a vivir en su niñez, ¿no? Entonces, para mí sí fue primero fuerte personalmente, ¿no? En el momento donde lo empecé a trabajar, pues no sé si te acuerdas, en ese momento yo sería medicada y conforme fuimos con las sesiones en donde fui recordando mi propósito de vida, en donde fui conectando con, justo con lo que te decía, ¿no? Es que siento que conecté con mi esencia, con lo que realmente soy, con lo que sé que vine a dar en este mundo. Entonces, conforme iban pasando poco a poco estas sesiones, pues iba encontrando mi poder, ¿sabes? O sea, más que una paz, porque sinceramente una paz pues era todavía en luchas entre los días de la sesión y la otra sesión, ¿no? O sea, todavía había como pequeñas luchas. Sin embargo, iba encontrando un poder que me iba dando como gasolina y fuerza para decir, ok, esta vez no me va a afectar, esta vez voy a poder llevarme con la emoción, ¿no? Entonces, fue muy bonito, fue muy fuerte la información que recibo y que al mismo tiempo me permite hoy en día pues ser mejor madre, ¿no? Y dejar de romper esos, perdón, empezar a romper esos patrones de que se repiten, ¿no? Constantemente si uno no los trabaja, ¿no? Entonces, tratar de pasarles el menor grano pues sirve a mis hijos y para mí, reitero, fue una gran bendición.